Por favor, que están por ahí los miembros del AMPA, María y Seida, que junto con Daniel Rucandio, jefe de estudios, vamos a proceder a entregar o a imponer la banda y a entrega de orlas de esta promoción, ¿vale? Así que vamos a ir llamando individualmente a cada alumno y se irá imponiendo la banda y la orla, ¿vale? Bueno, Alberto Vascones de la Arena. Alberto fue medalla de plata en la Olimpiada de Física a nivel regional. Jorge, ¿tiene un secretillo? Víctor Calles Alonso, alumno excelente, siempre ha manifestado una enorme curiosidad y criterio, le gusta mucho la historia, campeón de judo, amante del deporte. Discreto, educado y cordial. Se incorporó con nosotros el tercero de ESO y ha sido un ejemplo siempre de superación y adaptación. Su pasión es el motocross. Un fuerte aplauso para Cata. Que cantará su pasión por algo relacionado con el motor, pues las motos, etc. Eva Collantes Herrero. Alumna excelente, trabajadora, sella y formada. En las distancias cortas, amena y divertida. Ángela de Cos González. Alumna excepcional, perseverante, responsable, indisciplinada, cualidades poco frecuentes y que garantizan el éxito en la vida. Especcional. La podríamos ubicar, junto con las busas, en el monte Parnaso, ya que domina de manera brillante varias ramas artísticas. Es doble ganadora del certamen de poesía. María Montiel. Un fuerte aplauso para Hugo. A su inteligencia, creatividad y espontaneidad. Le va dotando en estos años la madurez. Su progresión debe seguir en los próximos años y sacar a la luz ese gran potencial que atesora. Cuando iba de la mano, pues estaría esperando a Miguel y a Natalia, venía de la mano de su madre y yo le decía, ¡hombre, Natali! Pues sabía que decía, ¡hombre, Natali! Aunque su vocación siempre ha sido en la arquitectura, parece que últimamente se decanta por la ingeniería. Marta González García, espíritu de sacrificio y constancia en el esfuerzo. Tiene claro que ella quiere ser enfermera. Aquí no hay vuelta de hoja. Y que hará todo lo necesario para conseguirlo. Practica el judo y el padel, además este año, pues con gran éxito porque ha subido de categoría. Algunas que, como digo yo, y estaría aquí, no sé si está mi amigo Alfonso. Una de las nuestras, ahí está Goyo, ¿no? Una de las nuestras, constancia completa, monitora y jugadora de baloncesto de capó de medio. Pero, yo les preguntaba esto, generalmente en todos aparecía, pues, estar con el móvil, ver YouTube, ver no sé qué, disfrutar. La cara de la gusta está con su familia y con sus amigos. ¡Hombre! Bruno Gutiérrez Fernández. Bueno, aquí, ¿veis Bruno? Bruno es un auténtico... ...chimbro. Y aquí, yo es que esto, ahora tengo que tener un diccionario de... ...y activa su cuerpo en el gimnasio y es una auténtica encicloteña de alimentación. De alimentación. Claro, eso a mí no me sirve. A ver, yo entiendo que para ello sí, para tener un cuerpo así. Su volación, bombero o policía, Marta Gutiérrez Zara. Un fuerte aplauso para Marta, responsable y trabajadora. Le encanta leer y dictar. ¿Vale? Y, siguiendo la saga familiar, pues quiere hacer farmacia. Y escritora, que quizás sea un camino que retome en un futuro. Se ha decantado de momento por algo relacionado con turismo. Destaca su espíritu crítico y su punto de vista siempre es interesante. Por eso la tengo de secretaria. Solo tiene ojos para una cosa, que es la enfermería. Por lo cual, aquí, si os pasa vos, veis que enfermeros, médicos, biotecnólogos, tenemos un montón. ¿Vale? El bombero, por aquí, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Jennifer Alejandra López Betancur. Un fuerte aplauso para Jennifer. Jennifer es la bondad y la disponibilidad personificada. Una de nuestras primeras menes jóvenes que tuvimos en el cole. Le encanta trabajar con niños. Un fuerte aplauso para Marta Gutiérrez. Otra de las nuestras, como decimos, en el equipo de baloncesto, competidora nata. Destacada deportista en judo y baloncesto. Es también monitora. Creo que dentista o por ahí. No sé si todo lo tenga. Un fuerte aplauso para Lucía. Saúl Martínez Gutiérrez. Aluno profesional. Por carácter. Y calante es la persona más indicada para ser la mano derecha de cualquier futuro. Toda la vida practicado. Y yo lo recuerdo desde pequeñito practicando judo y fútbol. Últimamente me he centrado como futbolista. Que he tenido, si sabéis, cosechar el ascenso a la primera división. Y no se cierra, aunque a ninguna opción, dentro de la rama biosanitaria. Para no decantarse por oficio. Pero bueno, no cierra las puertas de la mano. Todavía le recuerdo, Saúl es uno de los que yo recuerdo, en la silla de bebé con su tía Esma. Y empujando el carrito de Esma, yo creo que todavía era alumna o había dejado un poco de ser alumna. Y le voy a ir paseando a Saúl de bebé. Así que aquí lo tenéis, ya. El tiempo pasa... Eso quiere decir que yo me echo muy mayor, ya también. Bueno, y si hablaba de la mano derecha, ahora va la mano izquierda. Aitana Matos Puente. Un fuerte aplauso para Aitana. Aluna, excelente. También otra de las nuestras. Monitores cuadra de baloncesto. Su camino es hacer fisioterapia en Granada. No en cualquier sitio, en Granada. No sabemos si no sabemos. Igual hay un tablao... Bueno, Lombraña conoce más Granada. Se puede indicar. Amaro Pérez Rondán. Me ha fastidiado el speed porque digo, hoy le falta el chiqui en la botella de agua. Pues hoy solo le falta la botella de agua. Esteban, poca de regreso. Un fuerte aplauso para Esteban. Enseñadamente prudente, delicado. Calores de los que hoy, pues desgraciadamente, no quedan. Apasionado de los videojuegos. Y aunque no lo tiene claro por dónde enfocar, parece que la hay. Un fuerte aplauso para Aitana. Aplausos. Un fuerte aplauso para Aitana. Un fuerte aplauso para Aitana. Optimista y resuelto. La pasión a las motos y el mundo del motor. Aunque no es para los motos, pero... Aplausos. Germán que malero es fe. Observador, discreto, atento y efisiente. Es un virtuoso de los idiomas, de estos talentos que uno tiene y que hay que aprovechar. Y también es un apasionado de los videojuegos y de YouTube. Así que le animamos a Germán, a César. Guillermo Rayón Pérez. Posee un poco cultural de la acción, producto de todas sus experiencias y viajes. Tiene un gran don de oratoria, un gran don de oratoria que luego comprobaréis. Y unas capacidades atléticas innatas. Estoy recordando y sigue como récord absoluto del colegio. Así que está documentado. Así que le mandaremos al Dine. ¿Vale? Leine Rodríguez García. Carácter en estado puro. Me encanta cuando hay un terceño así cuando le dices algo que no le gusta. ¿No? Defensora de las injusticias y muy responsable. Con vocación de profe de infantil. Le encantan estares y a quien echa de menos aquí es a Airo. Un puestas de uso para Dine. Javier Ruiz Arrueso. Podría ser el protagonista de una película de John Ford. Por ejemplo, el hombre tranquilo. De Keith Mann. Celina. ¿No? ¿Eh? ¿Perdona? Lo he dicho, ¿no? ¿Bien? Un puestas de uso para Javier. Aquí estamos. Bueno, este año ya, después de dos seguidas, os dejamos descansar. Donde está Javi Reonard. Ahí. Ahí. Pues nada, este año ya dejamos descansar, porque tres. Tres seguidas. Pues nada, nada. Te pediré para que me hagas la evaluación. Javier San José Díez. También con raste. Aquí le tenéis pose de árbitro. Ahora que se ha retirado. ¿Qué pasa si se ha retirado? Más en la voz. Árbitro. Madre de árbitro, con el depuesto. Años atrás, recuerdo que me decía que él quería, lo tenía claro, ser periodista deportivo. Y ahora se va a enfocar a hacer capir, ciencias de la actividad física y el deporte. Un fuerte aplauso para Javier. Alfonso Tezano Blanco. Inclusivo y de gran corazón, aquí lo tenéis, menuda percita. Tiene aquí, ¿eh? Desde muy pequeño, en aquellos tron de fielagos que les recuerdo yo. Yo creo que no hay persona que haya repetido más mi nombre que... Ni mi madre mía. Óscar, 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 Óscar. Óscar, 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 ha dicho más veces la palabra Óscar que yo la palabra de Pau. Y bueno, o sea, que eso sí, decantará su futuro a través de la mecatrónica, ¿no? Así que un fuerte aplauso para Alfonso. Alberto Vallejo González. Alímpico excepcional, observador, metódico y analista. Medalla de bronce de la Olimpiada de Química a nivel regional. Apasionado de su pueblo. El defensor de que la ubicación real de la antigua Julióbriga se encuentra en su pueblo en Pantebrero. Así que... Bueno, aquí, aquí nos dejamos bien medio. Estamos, ya sabéis que... Bueno, tenemos que sacar provecho y hacer marketing de Julióbriga, más o menos, ¿no? Se decantará su futuro por alguna ingeniería. Y, por último, Estela Valén Abejo. Un fuerte aplauso para Estela. No le importaría... No le importaría tomarse un año sabático para poder viajar. Su gran pasión. Esto que nos resulta un poco así curioso en otros países, por ejemplo, Alemania, es más frecuente. Ahora que estamos aquí, nos vamos a acercar, nos vamos a hacer una foto. Bueno, amigos, espero que os haya gustado. Porque ya estoy pensando en crear otro vídeo. Si quieres seguirme, pues te suscribes y aquí tienes otro vídeo. Venga, hasta otro día, campurianos. Gracias. Gracias. Gracias.